¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estos son los jugadores que saltarán al terreno de juego, así como los vemos en las imágenes. ¡Cuántas ganas tengo de ver en ejecución este planteamiento! Un modelo que inicialmente separa, como lo vemos en pantalla, con mucha capacidad de jugar por afuera. ¡Suscríbete al canal! ¡Segurso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!